A ritmo de paseíto, bien alegre, que para eso estamos aquí, para alegrarles un poquito esta noche, pero no tan alargada, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir con eso que dice así. A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Y maldito por la ausencia, me demora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Y hace todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son mi boca, ¿eh? Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor. Dame una cita, vamos al barque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poco a poco. Llamas en sus manos, siempre las mías, como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé, se ha equivocado, la segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que ando suelto, ¿eh? Y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor. Dame una cita, vamos al barque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame esas manos, siempre las mías, como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. ¡Santa Lucía! ¡Vamos, disfrúntalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Cántalo! ¡Todo! Pero si quieres oír de los lincos, ya lo sabes, con una cheta marito. ¡No se olviden! ¡Vamos! Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Un poquito con dos Vamos con sus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía ¡Bien! 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 ¡I love you! ¡I love you! Miguel, Adrián, Guilherme ¡Hace parte de él! ¡Bien ganado! 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 ¡Bien ganado!